hola les voy a enseñar cómo poder conectar la mezcladora para poder sacar los sonidos del sistema operativo de la computadora sin tener que hacer ninguna conexión aparte sabemos ya cómo se conecta al pro tools pero qué tal si queremos escuchar los sonidos de la computadora por ejemplo escuchar el youtube o el tidal o el spotify en la consola se tiene que hacer una conexión aparte hay que conectar algún lugar no no es necesario porque resulta que nuestra consola nuestra mezcladora genesis black también es una interfaz de audio vía firewire que se conecta a la computadora vía firewire de 24 canales entonces eso es muy interesante esta conexión firewire nos permite entonces poder grabar en la computadora 24 canales no nada más a través de pro tool sino a través de cualquier de aw como logic o como el hábito cualquier de aw o cualquier software que nosotros tengamos aquí puede conectarse a la consola como una interfaz de audio bien cómo podemos configurar esto ahorita les voy a explicar porque hay nada más para que ustedes puedan ver aquí la genesis tiene unos puertos firewire de hecho se pueden conectar varios cables aquí tenemos un cable conectado en el otro módulo también tenemos un cable y esto se conecta a las entradas firewire de nuestro computador cualquiera que sea y bueno aquí tenemos en nuestros puertos firewire conectados los cables que vienen de la genesis ok para que la genesis funcione como una interfaz necesitamos tener instalado este software que se llama ni firewire control panel este se descarga desde la página de ams ni en donde dice que el soporte nos vamos a donde dice descargas y aquí en la parte de genesis podemos seleccionar el control y el driver para el sistema operativo que tengamos nosotros en nuestro computador ok para configurar nuestra consola como una interfaz además una vez que ya tenemos el software tenemos que irnos a esta parte que se llama firewire y ahí nos sale este menú aquí vamos a seleccionar qué tipo de conexión tenemos en este caso es firewire también podríamos tener una conexión madrid y también aquí vamos a seleccionar los canales que queremos utilizar y linkear entonces yo aquí puedo seleccionar el canal del 1 al 8 debo de asegurarme de que tenemos habilitados estos que se llaman channel direct output esta que se llama digital line donde a w via firewire digital monitor y también esto digital monitor entonces tengo debo de tener seleccionadas estas opciones para todo mi set de canales tanto del 1 al 8 9 al 16 está igual y 17 a 24 en este caso tengo hasta el 24 porque mi consola solamente tiene 24 canales pero si tuviera una consola mucho más larga bueno puedo habilitar todos los demás canales bueno pero como operamos ya que está conectado todo es bastante sencillo en la salida de la computadora va a ingresar a la consola vía las entradas digitales entonces qué es lo que tenemos que hacer bueno hay que hacer un parcheo aquí en la sección de channel o monitor dependiendo de lo que vayamos a utilizar yo recomiendo iniciar con esto de channel nosotros podemos habilitar los canales 1 y 2 como izquierdo y derecho de nuestra salida de la computadora por lo general todos los sistemas operativos van a tener una salida estéreo por ejemplo si queremos escuchar el spotify lo el title o el youtube de la computadora pues vamos a tener una salida estéreo aunque también es posible configurar la computadora para una salida multicanal 5.1 etcétera entonces ahorita nosotros seleccionamos la entrada del canal 1 y 2 para salir para nuestra salida estéreo entonces uno le damos derecho a otro izquierdo ahora en nuestro canal 1 y 2 lo que vamos a hacer es seleccionar la entrada digital aquí tenemos entrada de micrófono esta es entrada de línea esto es el regreso del de w pero si yo le doy otra vez se va a poner aquí que es la digital line quiere decir que aquí ya estoy yo conectado al sistema operativo de la computadora voy a hacer lo mismo con mi siguiente canal y entonces ya tengo entrada 1 y 2 que yo previamente asigné ahora para que salga en estéreo debo de activar los paneos y listo como ya lo asigne a la salida main entonces ya voy a poder escuchar en el canal 1 y 2 el izquierdo y derecho de la computadora por supuesto lo que hay que revisar es que aquí en las salidas de audio del sistema operativo se encuentre seleccionada y la tarjeta unif firewire para que todo el sonido del sistema operativo pueda salir por este driver pues listo una vez hecho eso ya puedo yo poner algo aquí en la computadora por ejemplo tengo el canal de youtube activo y activo y ya está sonando y aquí yo haciendo el volumen me parece que está entrando desde mi canal 1 y 2 digital y en caso de que yo quiera poner todos los canales en digital acuérdense que se puede hacer aquí desde los controles generales yo puedo apretar de w es el resto de protools y si lo vuelvo a apretar todos los canales se habilitan con la entrada y listo bueno ya dentro de la computadora yo puedo también configurar si quiero un sonido estéreo o 5.1 pero ya es dentro del sistema operativo de la computadora como puedo configurar un 5.1 no en la computadora bueno eso ya es un tema más referente al sistema operativo pero para los que no sepan tenemos aquí en el sistema operativo de la mac algo que se llama audio midi setup cuando lo abrimos y abrimos la ventana que dice audio aquí podemos ver nosotros las interfaces aquí tenemos las diferentes salidas y entradas de audio ahorita elegí esta ni fue el wire card y aquí yo puedo configurar los speakers si se fijan ahorita lo tengo en estéreo pero yo podría bien si deseo poner un 5.1 y aquí me asigna las salidas de los canales acuérdense que tenemos empty o film en los vídeos de cómo configurar la consola para el 5.1 bueno pueden ver cómo se configura la consola pero digamos aquí en el sistema operativo ya podemos seleccionar nosotros si queremos una serie 5.1 o si queremos una salida estéreo bien y de esta manera ya nosotros podemos utilizar nuestra genesis black como una interfaz de audio y que me permite reproducir los sonidos de la computadora sin tener que hacer una conexión externa